Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Como siempre, es un gusto saludarlos a través de este espacio, ANSPAC. El día de hoy está con nosotros nuestra coordinadora Lupita González para hablarnos del valor de la previsión. Vamos con ella. Hola amigos de San Juan TV. Es un gusto estar con ustedes para hablar del valor de la previsión. Cuando buscamos la definición de previsión o prever algo, no encontramos más que algunas palabras que nos dicen que es preparar las cosas con tiempo. O incluso en otros lados podemos ver que es anticipar algo que llegará. Pero la previsión va más allá. Y le damos sentido como valor cuando encontramos la riqueza que nos aporta en nuestra vida diaria. Una madre con sus hijos siempre prepara las cosas con tiempo. Incluso, la mayoría de las veces sabe lo que les va a suceder. Y es cierto, las madres guardamos un sexto sentido que nos ayudan a cuidarlos y a proteger a nuestros hijos. Pues en este caso, la mejor manera de ver la previsión como valor es la cualidad de estar preparados para los desafíos que aún no llegan. De estar con el corazón confiado y lleno de esperanza con los que nos rodean y a los que cuidamos. La previsión tiene tres partes que nos ayudan a comprenderla como valor fundamental para la sociedad. La primera, la persona que cuenta con el valor de la previsión siempre está interesada en lo que va a hacer. Pues si no estamos interesados o no lo hacemos de corazón, no estaremos listos para comenzar algo. Segundo, quien está prevenido conoce el corazón de las personas. Pudiera parecer que estar prevenido es tener cuidado, pero quien verdaderamente conoce a las personas, a su pareja, a sus hijos, sus amigos y sus vecinos, mantiene siempre una actitud de previsión. Se fija en los detalles que hacen sonreír al alma, preparar un buen café, invitarla al lugar adecuado, hablar con las palabras correctas. Son los detalles que le dan valor y que hacen especial a esa persona. Y tercero, quien cuenta con este valor cabe en cualquier lugar, porque las cosas preparadas con rectitud siempre le llevan ventaja a las cosas que no le tomamos interés. El valor de la previsión no es sacar a flote los problemas, sino es enfrentar la vida con valor en las palabras, sinceridad en la mirada. Y por último, les quiero recomendar que si encuentran alguna persona con el valor de la previsión, déjenla para su vida y aprendan de este regalo que pueden ofrecer en cada momento a cualquier persona. Muchas gracias Lupita González por tus palabras, por tus consejos. Y ojalá lo tengamos en cuenta para guardar estos amigos previsores en nuestro corazón. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. ¡Gracias!